En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. Con el vaivén de los mares, con el vaivén de los mares. Enfrentándome al calvario de mi gente, de mi raza. Agarrao a mi rosario, mi guitarra y mi comparsa. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito. En el altar más bendito, donde me parió mi madre, cada día resucito.